termina siendo eliminado al igual que sin tiempo que se va eliminado en la posición número 11 definitivamente exactamente ojo porque tiene gente cerca a los chicos de singularity están muy próximos a ellos y ahora ponme que lo visualiza desde las alturas va a empezar a pactar ahora se prendió un poquito ahí no podía conectar viendo disparos ahora sí se ha reivindicado y se lleva a gaplin le están correteando por abajo y esto pomelo lo sabe va a encontrar el segundo despacito ahí va querido ahora sí me gusta son máster totalmente al suelo doble baja para pome tw mirando de las alturas y ojo porque red está muy cerca de danny pero está plantado el paraguay está plantado en un fuego cruzado creo que chiquitín del otro lado ya está mirando la negativa ahora si dani le va a jugar una de esto en corta a ver la de esto de dani a ver paraguay lo mirante dani se ilumina va con la de esto la de esto que le va a quedar un poquito pasada ahora dani desde la espalda va con el full auto se quedaba con la baja ruticera se tiene que reposicionar viene llegando el chiqui el chiqui lo tumbaba a faika solamente va quedando rdnx y a ver a ver el chiqui el chiqui recibió muchísimo castigo tiene que aparecer dani para suportar a su compañero lo va contra de espalda está proñado dani w ahora sí que lo ve señores red eliminado aparece singularity fueron en la séptima ubicación y meta que sigue sumando exactamente aparece pome para sentenciar a silzen y para ellos otros dos jugadores completamente atrapados por el azul cuidado que viva podría sumar una más encontraba el último evaluarte de meta y lo termina bajando chiquitín chiqui que se lleva una más y es la décima para singularity meta completamente eliminado dos equipos y uno de ellos está completamente sentenciado la victoria va a quedar no encontraron el de macy y pome que termina recibiendo los tiritos de nan ojo que pipa se fue comido por la zona y atento que esto se va a complicar nan que sobrevive de manera milagrosa no tiene curación no tiene curación está atrapado hasta más no decir el azul que lo atrapa y ahí está la victoria es para singularity se daba tumbado en el piso no no creo que no hay negativa simplemente la falta de visión o me quedó ahora si se atreve floto de pipa para terminar con viales ahí está confirmado finalmente por pipa el excelente la boda esta dupla está haciendo de todo pero lo imposible para quedarse con la partida así es lo lo que visualizar pipa con el full auto señores y la quinta para el gordo pipa gente que nos está acompañando ojito con singularity que viene llegando va a encontrar a la gente de ntc tan y que calentó la de esto pero mucho rato y quedó cortita simplemente uno de los jugadores ya está batido por acción de pomelo desde lejos recan y trata de complicar pipa que encontraba con una de esto y van a confirmar cayó uno primero vamos por el otro también confirmadito chiquitín con una de esta hermosa juniors y ojo porque podemos está tratando de buscar este flanco antes que recibía castigo en manos de acción se ya se canta la posición viene bajando pomelo pomelo chiquitín quien se termina quedando con la baja hunter se va en manos del chiqui y esto es victoria para ti singularity jugador ph el que está intentando que la gente singularity no se arriesga demasiado y de todas maneras me parece que abatto le cae la almofación fuerte desde un principio porque ya se viene pipa 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 que viene con de todo pipa que ya le va saliendo el chiquito conecta la primera señores la primera del día encontrando así se responde singularity esperando pome esperando para milagrosa señores uy lo borraba primero quiere buscar al segundo también lo borraba que buscar al tercero ahí se quedaba sin vida pome a punto a punto estuvo de eliminarlo raspu es el último jugador vamos a ver ahora por lo que sale danny tw lo termina de liquidar señores meta cae en la octava colocación se involucran en los intercambios ahora bueno esta pipa pipa mira hace full auto macabro larga distancia que se ha eliminado de la gente de singularity que ahora decidió entrar a la partida o ha 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 chiquitín y pome terminan eliminando a la gente de amazing monkeys singularity intentando espaldear a los chicos de just to eat se le van a dar toda la vuelta pero ojo porque pome recibe ya a las espaldas ay 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 chiquitín chiquitín marlon jampol viene llegando también a la para la fiesta no se armó el pari amigo se armó el pari pero un mal miramos pero no 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 hay un pari después del pari que se llama el after party chiquitín lo leyó perfecto es tumbaron a marlon ya lo van a eliminar todo muy bien esto es lo que necesitará no solamente encontrar las kills tiene que confirmar le volaba la llanta finalmente al vehículo va a quedar de ahí prácticamente servido kevin hs y ahora va a ser completamente sentenciado por pomero terminando de baja aparece danny también para quedarse con la defaica se prendió esto muchacho se va a quedar con los dos puntos singularity y esto le da el pie a silce también para que pueda ser partícipe de este final vamos chicos denme más denme más pipa clavando miras al sector de red can y se encontraba el red nx lo tiene súper visto a se fue a meter a la caseta solamente para quedar a cobertura el red nx que trata de hacerla con una smoke está fuera de zona comiendo azul los chicos de singularity van a tener todavía más tiempo para poder repercutar a pesar de también tener que moverse de esta cobertura en contra de esto tiene todo directo a la cabeza cerquita de la ubicación donde se encuentra pome pome que también tiene del otro lado la pelea y con la gente sin tiempo llegó robó no más bien se llevaba a lleguín y pome sentenciado a chinchila lo terminaba mandando al piso también a hunter pome avanza pomero a los saltos tratando de sacar información lo logra visualizar a mobsera no lo vio no lo vio a mobs tampoco lo vio a pome pome ahora sí que le gana el choque era danny tw quien se lo terminaba cobrando ahora lo buscan a bien perfecto quieren buscar al otro que cae con el esmo pero ph ya estaba atrás ya se había adelantado a esta posición danny que no lo puede terminar de dar de baja pipa por las espaldas llevándose la baja y se cobran a tres solamente va quedando uno pero es pipa y pome quienes tienen que resolver con la baja de jugadores se fue confirmado pome caía danny grupo c con singular y tiene la primera ubicación con doscientos doce puntos seguido de crimen repetis con doscientos cuatro nuevos tempos con ciento ochenta y cuatro tatarugas niñas con ciento treinta y cuatro al igual que el lockhead team ace con siete sesenta y seis alpaca gaming sin tiempo ya pensando en la relegación con ciento de treinta y ciento diecisiete puntos independiente de lo que pase en las próximas dos partidas donde son protagonistas con el grupo b y